La idea era hacer una exposición que recogiera los ídolos pop desde el momento de la creación del rock and roll y Elvis Presley, que es el modelo de los rockeros y de los ídolos pop, desde entonces hasta 1994 con la Ruta del Bacalao y Chimo Bayo, que es cuando triunfa en todo el medio mundo, porque no solo triunfó en Valencia y en España, sino también en Israel, en Japón, en Alemania, Holanda, etc. A partir de la base de que Elvis era ese el modelo, seguí con los ídolos pop, las chicas Yeye, luego pasé a la época de los Beatles, que es un cambio con respecto a Elvis. Y a continuación de los Beatles viene un nuevo movimiento fundacional, que es ya el comienzo de los revivals o de la nostalgia del rock, que es a partir de 1967-1968 con The Models of Inversion y Franz Zappa, que seguirá inmediatamente con la Sigodelia y el glam rock de David Bowie, Mark Boland, Rossi Music, que se convierten en nuevos modelos siguiendo el mismo patrón de Elvis, del Elvis dorado, por eso le da tanta importancia al Elvis dorado, porque tanto Mark Boland como David Bowie quieren disfrazarse de Elvis, pero de una forma mucho más ambigua, y es el momento del glam o gay power, que se llamaba en España aquel movimiento. Luego hay otro momento de ruptura, también de nostalgia, que es el punk, con los ex-pistos, ya, etc., quieren volver otra vez a las esencias del rock and roll, sin mucha fortuna, evidentemente, porque duró muy poco, y al ser un movimiento tan sumamente contestatario y radical, los nuevos grupos se suavizan y empiezan una nueva ola que se llamó New Web, inglesa, y los nuevos románticos, que de nuevo vuelven a disfrazarse como imitando a David Bowie, que imitaba a Elvis Presley. Y, a continuación, ese influjo se da lo mismo que se dio con el rock de Elvis en Europa, con Johnny Hallyday, Cliff Richard, Adriano Cherentano y Bruno Lomas, se vuelve a dar con la nueva ola madrileña y con la movida valenciana, la movida madrileña y la nueva ola valenciana. Aquí hay un movimiento tecno importante que se ve en los grupos valencianos, como GOLAMUR, como VIDEO, etc., y que continúa con la ruta del bacalao, porque quieren cambiar el concepto de discoteca clásico, el concepto de discoteca de Bonnie M, otra voltiano, con un nuevo tipo de música que no sea la música azul, funky, boogie, por música blanca, influida por el tecno alemán, por Kraftwerk, Ikan, etc. Estos grupos y esta música la hacen los clubs de la ruta del bacalao y los DJs, que en ese momento empiezan a funcionar en Valencia y en Ibiza. Eso da motivo de un nuevo fenómeno internacional, que es la primera vez que Valencia consigue exportar este movimiento al resto de España e incluso al resto de Europa. Y eso es un momento muy importante para la movida valenciana.